Nuestra compañera Patricia Tenerio nos pide paso. Patricia, buenas noches. Cuéntanos con ejemplos concretos qué es lo que está ocurriendo en las últimas semanas en Cataluña, dónde y en los últimos días, sobre todo desde finales de la semana pasada con la aprobación de la ley de referéndum y el del viernes. Cuéntanos por qué se está señalando ya directamente a quien no piensa y no quiere compartir ese referéndum. ¿No es así? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Pero la fórmula de señalamiento al discrepante funciona. Y funciona bien en Cataluña. Los nacionalistas están marcando a dedo a los que se oponen al referéndum ilegal. No hablamos de marginar, sino de hacer un escrache. Y eso es lo que, entre líneas, pedía que se le haga a los alcaldes el pasado viernes el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Escolta, regidor, alcalde, alcaldesa, mira'm els ulls, jo soc un ciutadà, vull votar. Tu ets un servidor públic, mira'm els ulls, soc un ciutadà, enteus a mi. Y segona, y ahora diga'm, y demaneu-los serenament, ¿em deixaràs votar o tú impediràs que yo voti? Después de escuchar esto de boca del propio Puigdemont, lo fácil es situarse al lado de quienes promueven la secesión. Lo arriesgado es hoy lo contrario, remar contra la corriente y con riesgo de señalamiento y ajusticionamiento. Pero no es el único. El presidente de la ANC, Jordi Sánchez, ha citado públicamente y frente a medio millón de personas algunos políticos que no son pro-independentistas. Con la misma intención, escuchen. Arrimadas, albiol y feta, coscubiela, no os amagueu darrere el furor y parlamentari para depusir los urnes. Arran, la rama juvenil de la CUP, ha intensificado su campaña a favor de la independencia de Cataluña y propone también señalar a quienes no comulgan con el 1 de octubre. A Sánchez-Lamenlos es el nuevo lema que los antisistema utilizan en carteles instalados, entre otros lugares públicos, en la fiesta mayor de Sabadell, Barcelona, concretamente en la zona de las barracas, punto de referencia de la juventud local. Veamos más ejemplos. Así como ven, con la fachada llena de pintadas se ha levantado el ayuntamiento del municipio de Palau de Plegamans. En Barcelona, un mensaje dirigido a su alcaldesa, Teresa Padros, del PSC, en el que se compara el edil con Adolf Hitler y el régimen nazi y se le exige que saque las urnas para la celebración del referéndum independentista. Sin embargo, el ayuntamiento de la localidad, lejos de esconderlo, ha querido hacerlo público en su página de Twitter. Han dicho que la intolerancia nunca podrá sentirse victoriosa. Y lo acompañan con la fotografía. Y es que los habitantes de Palau de Plegamans ayer ya se concentraron para pedir votar. Vean. ¡Vuen en puta! 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 Y Gonzalo, como ves, no se trata solo de no ser independentista, sino que hasta los políticos más importantes de Cataluña animan a que te señalen con el dedo. Muchas gracias.